Hola a sus perritos, pero voy a exagerar un poco porque... Hola, mira que metidita estás, ven, eres un coqueto, mira que coqueto eres. ¿Y así lo dejas a la noche también? Sí. Qué guapo, qué guapo estás. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Alejacito, eres un hermoso. Que se está metiendo porque está lloviendo. Ay, está lloviendo muchísimo, chicos. Demasiado.